¿Cuánto va a ganar el Borussia Dortmund por clasificarse a la final de la Champions? Ya sabemos que la final de la Champions la va a jugar el Real Madrid y el Borussia Dortmund. ¿Cuánto va a ganar el Borussia Dortmund? Aquí lo tenemos fácil porque ha habido una comunicación del Borussia Dortmund que cotiza en bolsa y lo ha dicho, ha dicho cuánto va a ganar a nivel de beneficio neto, beneficio neto como compañía. Había una previsión de beneficio neto y gracias a esa clasificación para la final dan unas nuevas previsiones para lo que va a ganar el club, la sociedad que cotiza en bolsa, gracias a este hecho. Así que vamos a ver cuánto va a ganar. Aquí lo tenemos. La última comunicación el 8 de mayo, pues ¿qué dice? Que mejora el beneficio neto y que va a ganar entre 40 y 50 millones de euros. Beneficio neto estamos hablando, ya aquí lo veis, 40 a 50 millones. ¿Y cuánto era lo que iba a ganar con la nueva previsión que hizo cuando el club se clasificó para la semifinal? Pues estaba en este rango. Aquí lo tenemos, la anterior previsión era ganar entre 33 y 45 millones. Por el rango alto sube 5 millones. Por el rango bajo sube 7 millones. De 33 a 40 y de 45 a 50. Por lo tanto, la clasificación le da entre 5 y 7 millones de euros. La clasificación para la final, a nivel de beneficio neto, podrá facturar mucho más. Pero aquí lo que está diciendo es que el Borussia Dortmund va a ganar entre 40 y 50 millones de euros en esta temporada cuando venía de 33 a 45. La previsión anterior, 33 a 45 ese rango. La nueva 40 a 50 millones. El nuevo rango sube entre 7, 5 y 7 millones. Depende de si vamos a la parte baja o a la parte alta. Muy interesante. ¿Y qué más podemos decir? Que el Borussia Dortmund, como he dicho antes, cotiza. ¿Y qué está haciendo la cotización? Pues está subiendo mucho. Y ya lo he repetido en varias ocasiones. Los éxitos o fracasos deportivos da volatilidad en bolsa. Pero en el caso del Borussia Dortmund, por ejemplo, hay un estadio. Hay un estadio, un activo inmobiliario que puede darte una valoración suelo. Y esto es muy importante. A partir de ahí, en los mercados, la volatilidad es normal. Cuando hay una nueva tecnología, un nuevo competidor, una empresa entra en un nuevo mercado. Cuando entra un nuevo competidor y le hace mucho daño las cuotas de mercado, etc, etc, la deuda. Ahora, aquí, el Borussia Dortmund, evidentemente, estos éxitos deportivos le puede dar mucha volatilidad. ¿Ya pasó el año pasado? Aquí estáis viendo lo que pasó el año pasado. Cuando fue a ganar la Liga, la Bundesliga. Estuvo a puntito de ganar la Bundesliga y subió muchísimo, de 4,5 a 6. De repente, le faltaba una jornada y con ganar el partido en casa, ganaba la Liga. ¿Qué pasó? Empató. Perdió la Liga en el último partido. Y de repente, de subir de manera espectacular en unas sesiones, en pocas sesiones, a caer lo subido y entrar en una espiral negativa a nivel de cotización. Y ahora, de repente, con la clasificación y la buena evolución en la Champions, pues pasa de 3,5 a por encima de 4 euros. Esta subida, evidentemente, viene empujada en gran parte por la buena evolución en la Champions. Todo esto es volatilidad. Pero ¿cuánto vale? Eso es lo importante. ¿Cuánto vale el club? Nosotros estamos invertidos. Al fondo, que gestiono de microcaps, está a comparado a acciones del Borussia Dortmund, porque pensamos que vale mucho más que los 4,20, 4,30 a los que entramos. Que entramos cuando cayó. Cuando cayó y vimos, oye, nos gustaba, de repente sube mucho, tal. Y ya la vemos por 4,20, 4,30. Pues por ahí entramos. ¿Por qué? Porque pensábamos que iba a llegar a la final de la Champions. No. Por lo que hay detrás. Por los ingresos recurrentes. Por su política de fichajes. Por su gestión financiera. Por el activo inmobiliario que tiene. El estadio con más aforo. Aforo en Alemania. Con las líneas de negocio que no van directas, que no son directas, que son recurrentes además, y que no son directas con lo que haga el primer equipo. Todo, evidentemente, de manera indirecta ayuda. Pero si tienes un estadio, como también hablaba del Olympique de León, y muchos estadios que hacen eventos de empresas, conciertos, etc. Todo eso son líneas de negocio fuera del fútbol. Y aunque hay cosas relacionadas con el fútbol, no va directamente de manera proporcional en la evolución del primer equipo masculino de fútbol, que es lo que más dinero da en estos clubes. Pues esto es muy interesante. ¿Volatilidad? Sí. Y ahora, ¿cuánto va a ganar con este nuevo éxito deportivo? Pues oye, entre 5 y 7 millones de beneficio neto. Insisto, puede facturar 10, 15, 20 millones. Pero lo que han dicho como compañía, que gracias a clasificarse para la final de la Champions, va a ganar entre 5 y 7 millones más de euros de beneficio neto. Y ojo, el Borussia Dortmund está clasificado para el mundialito. Ahí van a ingresar mucho dinero. Mundialito de 2025. Bueno, como digo, la tesis de inversión, hay algún que otro vídeo por ahí explicando la tesis de inversión. Y poco más que decir, poco más que decir con lo de la volatilidad en bolsa, que hay que aprovecharla. Cuando vienen bien dadas para nosotros, pues o comprar o vender. Y cuando vienen mal dadas, pues saber qué aguantar. Y que en el tema deportivo, pues a veces, si no vienen buenos resultados, el equipo en bolsa puede sufrir. ¿Qué pasa? Que si no estabas comprado o estabas comprado y ves una oportunidad y tienes la intención de subir el porcentaje de la cartera, pues oye, tienes una oportunidad de comprar más barato. Esto de barato caro ya sabemos que nunca se sabe cuándo es barato caro, pero la volatilidad hay que aprovecharla. Seguimos. Fuerza y ánimo. No queda atrás. Vamos.